Mi cuerpo es una barbaridad, puedo bailar hasta morirme ya Quiero hacer de este mundo un infierno, quiero moverte hasta que vida te da Renaciendo a tu nuevo mundo, el fuego eterno te hará llorar Quiero darte a lo que calme, mortal y desesperada en tierra ¿A quién morir? Viviendo tu calor ¿A quién morir? Ven conmigo Baila la noche, en tierra noche, baila la noche Dime que no hacías mi alma, dime que no extrañas mi voz Dime que no hacías tus alas, dime que no extrañas mi amor Aquí estoy, viviendo tu calor Aquí estoy, ven conmigo Baila la noche, en tierra noche, baila la noche Mueve tu cuerpo, muévelo Mueve tu cuerpo, muévelo Baila la noche, en tierra noche, baila la noche Que en tierra noche, en tierra noche, baila la noche Dime que no hacías mi alma, dime que no extrañas mi voz Dime que no hacías tus alas, dime que no extrañas mi amor ¿A quién morir? Aquí estoy, viviendo tu calor Aquí estoy, ven conmigo Baila la noche, baila la noche 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Eres la luz en la paz oscura de mí Tú eres la magia aquí Si no fuera por el sueño Nadie me importará a mí Y nada me separará de ti No hay desierto que me enceque a mí No hay invierno que me enfríe a mí Sé que me desperté Cuando paré de exigir Y descubrí Que hay una vida divina Si hay un amor muerto en ti Hay una vida divina Hay una vida divina aquí Hay millas que siento la lluvia Como si fuera el árbol Hay noches que veo la luna Y canto Sin tener que ser tu dueño No me niegas nada a mí Y nadie me separará de ti No hay deluvio que me ahogue a mí No hay un amor muerto en ti No hay un viento que me vuelve a mí Sé que me desperté Cuando paré de exigir Y descubrí Que hay una vida divina Si hay un amor dentro de ti Hay una vida divina Si hay una vida divina Si hay una vida divina aquí Hay una vida divina Si hay un amor dentro de ti Hay una vida divina Una vida divina Una vida divina Hay una vida divina aquí 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 Oh, 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 aquí una vida, aquí, aquí Oh, 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 aquí una vida, aquí una vida Oh, 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 oh Hay una vida, hay una vida, hay una vida aquí, hay una vida aquí Tú eres la luz en la parte oscura de mí, tú eres la magia aquí Si no fuera por el sueño nadie me importará a mí y nada me separará de ti No hay desierto que me enseñe a mí, no hay invierno que me enfríe a mí Sé que me desperté cuando paré de exigir y descubrí Que hay una vida divina, si hay una voz puesta en ti Hay una vida divina Hay una vida divina aquí Hay niñas que siento la lluvia como si fuera el árbol Hay noches que veo la luna Y canto sin tener que ser tu dueño No me niegas nada a mí Y nadie me separará de ti No hay un viento que me vuele a mí No hay un viento que me vuele a mí Sé que me desperté cuando paré de exigir y descubrí Oh, que hay una vida divina Si hay un viento que me vuele a mí, no hay un amor dentro de ti Hay una vida divina Si hay una vida divina Si hay una vida divina aquí Si hay una vida divina Hay una vida divina Hay una vida divina aquí Aquí, 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 aquí Yeah, 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 yeah Oh, 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 oh... Tú eres la luz en la parte oscura de mí, tú eres la magia aquí, si no fuera por el sueño nadie me importará a mí. Y nada me separará de ti, no hay desierto que me seque a mí, no hay invierno que me enfríes a mí, sé que me desperté cuando paré de exigir y descubrí... Oh, 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 oh... Que hay una vida divina y hay un amor puesto en ti. Oh, 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 oh... Hay una vida divina y hay una vida divina allí. Hay brillas que siento la lluvia como si fuera un árbol, hay noches que veo la luna y canto... Sin tener que ser tu dueño, no me niegas nada a mí, nadie me separará de ti. No hay diluvio que me ahogue a mí, no hay un viento que me vuele a mí. Sé que me desperté, sé que me desperté cuando paré de exigir y descubrí... Que hay una vida divina y hay un amor dentro de ti. Hay una vida divina y hay una vida divina aquí. Hay una vida divina y hay un amor dentro de ti. Hay una vida divina y hay una vida divina aquí. Oh, aquí, oh, aquí, oh, aquí. Hay una vida divina y hay un amor dentro de ti. ¡Gracias!